¡Ey! ¿Y qué? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Madrid! Y lo primero de todo, explicaros que Este vídeo, sí, lo vais a tener hoy jueves Y hoy tocaba directo con el United Pero es que tengo la garganta, de verdad Tengo una garganta fatal, de hecho voy a grabar este vídeo Y no voy a grabar nada más hasta mañana el directo No podía meterme hoy un directo como tengo la garganta, ¿vale? Así que grabo este vídeo del Madrid Y ya mañana tendremos el directo con el United O mañana o el sábado, ya veréis, según cómo esté Pues igual solo grabo mañana el vídeo del Barça Y hago el directo el sábado de United No lo sé, no sé cómo lo haré, ¿vale? Pero lo que está claro es que hoy vamos a tener este vídeo, ¿vale? Modo carrera en Madrid, lo adelantamos el viernes al jueves Y en principio United el directo será mañana a las 6, ¿vale? Ya veremos qué ocurre finalmente Vamos a ver todo, ¿vale? Tenemos aquí un par de ofertas Vale, tenemos una oferta por Isidoro Villalba Decesión del Bahía Vale, la he aceptado No voy a forzarlo porque que se vaya en el mercado de invierno Un año no me hace gracia De hecho lo tendría que haber puesto 6 meses Ya es tarde Vamos a los primeros partidos del episodio, ¿vale? Tenemos partidos para la selección hoy Primero de ellos contra Bélgica, en casa Vamos a por ellos Ahí veis nuestro once No hay ningún cambio, creo, de la anterior convocatoria esta Y marca Lukaku Marca Lukaku Que marque Lukaku Son problemas Estamos jugando en fase de clasificación para el mundial Se clasifican los dos primeros Y ahora mismo con 4 puntos no estamos primeros Y encima nos gana Bélgica Ya no nos va a ganar Bélgica Con ese gol de Lukaku y otro golador de penalti de Zaza Nos va a ganar Bélgica Bueno, y casi nos mete el tercero A ver, hay que decir que Bélgica tiene una buena selección Pero joder Van a ganarnos 0-2, casi 0-3 Si hubiesen metido ese penalti No sé yo, ¿eh? No sé yo, bastante discutible este... El resultado de este partido, ¿eh? Bastante, bastante discutible Ea, no sé ¿No lo ves? ¿No lo ves, Ea? 0-2 Bélgica No sé yo No sé yo Un gol de penalti Otro penalti fallado también Y de momento estamos en problemas Tenemos 4 puntos Bélgica, que es líder, tiene 9 ya Villalba restaza la cesión Bueno, ya empezamos Mira, esa cesión tampoco tenía mucho interés en que... En que se diese Tenemos partido contra Escocia Fuera de casa Llevamos... Un partido fuera, creo Que lo empatamos Y ahora tenemos otro partido fuera ¿Ganaremos fuera? Pues no lo sé Pero si no ganamos este partido Ya, así que no vamos a meter en problemas graves Y es que nos vamos a meter Nos vamos a meter Porque los partidos fuera son una mierda Griffiths Marca para Escocia Ramos empata Y necesitamos el segundo gol, ¿eh? Bélgica perdiendo contra Grecia Encima Grecia ganando 2-0 Madre mía Grecia ganando 2-0 Bélgica Problemas Problemas porque hemos sumado un punto de 6 Porque Grecia ha ganado Bélgica Porque Bélgica está primera también Bueno, ahora habrá perdido el liderato Que lo tendrá Grecia Problemas Problemas Y todos estos problemas vienen Pues por los partidos fuera, tío Los partidos fuera de mierda Ya estoy un poco cansado, ¿eh? De los partiditos fuera Estoy bastante cansado de los partidos fuera Empate a uno contra Finlandia Y ahora empate a uno contra Escocia Estoy un poco cansado de los partidos fuera, ¿eh? Estoy un poquito cansado Y Bélgica ganando fuera Y Bélgica metiéndome un 0-2 Y Grecia ganando también Y Finlandia también con 8 puntos Madre mía De momento está siendo un desastre Esta fase de clasificación Está siendo un desastre Fue un desastre el episodio anterior Y este no lo hemos empezado mejor, ¿eh? Pero para nada Para nada, es que... para nada Vamos a seguir Tenemos partido contra el Betis De momento seguimos líderes en liga, ¿vale? Clauso de rescisión de Gómez pagada Fluminense y River Venga Esto no va a servir de nada Vale, esto no va a servir de nada Porque no se va a ir Oferta por Villalba Isidoro Villalba A ver Vamos a delegar la negociación Y quiero que la cesión sea corta Vale Eh... Betis Betis Sesión de rival ¿Han aceptado? No Otra vez que me enviden cesión de un año Eh... no Cesión de... Bueno, cesión corta Cesión hasta final de temporada Betis Es el primer rival, ¿vale? Con el Madrid Que tenemos en este episodio Después tenemos al Dinamo de Kiev Yo creo que hay tiempo de este partido de siguiente Así que vamos a ir con el equipo titular Y vamos a intentar conseguir la primera victoria del episodio Porque sí, no... Es el tercer partido Pero no hemos ganado ninguno La derrota contra Bélgica en casa Y una... Y un empate contra Escocia afuera ¿Ganaremos al Betis en casa? No lo sé, veremos qué... Qué tal, EA Sports Veremos qué... Qué intenciones tiene para este partido Está jugando Vallejo Y marca Harry Kane, ahí está Pues hija, no me notáis demasiado animado Es que tampoco... Tampoco va a hablar demasiado alto, tío Me duele bastante la garganta Kane marca Kane marca Kane es el único que marca Pues... Mejor, mejor, venga James marca la segunda y en el 86 Y ganamos 2 a 0 al Betis Sumamos 3 puntos Y no sé si tendremos el liderato Dependerá del resultado del Barça Volvemos ahora a la Champions Perdimos contra Basilea La primera jornada Ganamos a Salke En la segunda y ahora la tercera Nos enfrentamos al Dinamo de Kiev No sé si es en casa O es fuera Es probable que sea fuera Si es fuera este partido Podemos llegar a acabar muy mal La primera vuelta Vale Tenemos un acuerdo con el Goztepe y con el Copenhague Por Villalba Vamos a aceptar las dos Y que Villalba se vaya donde le dé la gana Vamos a ponerlo transferible, vale Vamos a forzar el bug Con Isidoro Villalba Y sí que es verdad que ahora mismo está de reserva y tal Pero bueno La verdad es que es mejor que salga A ver Villalba Villalba, Villalba ¿Dónde andas? Aquí tiene que estar, aquí está Vale Lo quitamos de cedible Lo ponemos transferible, vale Y así intentamos forzar un poco el bug de la cesión Vale, supongo que Villalba también habrá rechazado Porque bueno, ahora mismo es el quinto defensa, ¿no? Bueno, es el primer defensa a reserva Realmente puede llegar a tener minutos, ¿no? Con las lesiones, como ahora No sé, supongo que esa es una de las razones por las que ha rechazado irse cedido No lo sé, tampoco me hagáis mucho caso No, no sé No sé cuáles son las intenciones de EA Deportes De EA Sports Tenemos partido contra Dinamo de Kiev Tercera jornada de la Champions A fase de grupos Y vamos allá contra Dinamo de Kiev Como digo, perdimos contra Basile afuera, ganamos al Salk en casa ¿Qué haremos contra Dinamo de Kiev? Pues no lo sé, si perdemos podemos llegar a acabar la primera vuelta o últimos Marca Mbappé Por el momento Mbappé aleja un poco el fantasma de la derrota Y Asensio ya lo termina de destruir ¿Vale? 0-2 Con goles de Mbappé y Asensio Vamos a ganar a Dinamo de Kiev Y vamos a sumar una victoria importante fuera de casa Es al que gana, al Basilea También importante eso, porque Basilea estaba bastante arriba Y sinceramente creo que hay triple empate Creo que acabo la primera vuelta con un triple empate A nueve puntos entre Salke No, a nueve puntos no, a seis puntos Entre Basilea, Salke y nosotros Cuatro mensajes, tres mensajes Vale, actualizaciones del ojeador Venga, tenemos aquí el primer informe del ojeador Después de reactivar la cantera Y vamos a ver Viene un poco... Un poco flojito, ¿no? Viene un poco flojito, creo, este primer informe Bueno, vamos a afectar a estos dos Ahora mismo tenemos bastante sitio, ¿vale? Así que podemos traer jugadores con un poco menos de potencial Del que nos gustaría, ¿no? Que siempre es el potencial máximo Vale, este jugador es interesante Este no, para nada Y este tampoco Flojito, ¿eh? Flojito para ser el primero Pero bueno, ya... Irán mejorando Irán trayendo jugadores mejores, espero Vale... Fistamos a este, este también Venga, vamos a traer a estos de 90 de potencial Aunque no tengan busta media Y... no sé, ya nos aportarán algo Tenemos partido contra Sevilla Después de Sevilla tenemos Copa contra el Huesca Y después de eso tenemos partido contra el Girona Y después de Girona el Dinamo de Kiev ¿Cómo planteamos esta situación? Pues... je... No me gustaría a mí saber Podríamos jugar con titulares contra Sevilla Que sí, esto lo vamos a hacer seguro Y después realmente los dos siguientes partidos Podrían jugarlo perfectamente los suplentes, ¿vale? Contra el Huesca en Copa Y contra Girona Justo antes de enfrentarnos al Dinamo de Kiev En un partido bastante importante No sé, primero vamos a ir a este partido de Sevilla, ¿vale? Y a ver qué... a ver qué encontramos aquí, ¿no? Sevilla-Real Madrid Se lesiona Casemiro Se lesiona Casemiro, muy bien Tampoco sé cuánto le queda a Skriniar Creo que la lesión era... era... era larga, ¿no? Pero... no hemos visto ningún mensaje de que se haya recuperado Marca Rocamensa para Sevilla Muy bien Asensio empata Bueno, por lo menos... por lo menos salvamos un punto Oye... Menos en nada Objetivo de 10 partidos en el modo carrera, dice por ahí Vale, perfecto Este era nuestro décimo partido, por lo que dice ahí No sé si será verdad Entramos aquí a Villalba Que sube, Isidoro Villalba Nuestro lateral derecho Que está jugando de central Y tenemos a Granero que también sube No sé qué partido voy a jugar hoy No... no os voy a engañar, ¿vale? Os podría decir, mira, voy a jugar este partido Pues no... No os puedo decir, voy a jugar este partido Porque no sé qué partido voy a jugar Podríamos jugar ese contra Zaragoza Sí, yo creo que podríamos jugar este partido contra Zaragoza Vale, lo que decía antes Ahora tenemos dos partidos que realmente son para los suplentes Pero claro... ¿Voy a poner a los suplentes en los dos partidos? Pues no sé Quizá titulares contra Huesca y... Y después titulares y luego contra el Dinamo de Kiev Supongo, yo creo que sí que vamos a hacer eso O suplentes en los dos partidos Venga, que jueguen los suplentes en los dos partidos Vale, Isidoro Villalba, visteis que restazó la primera sesión que mandaron Pero en esta, forzando el bug Ha aceptado y se va al Copenhague Tenemos a Casemiro, tres días fuera Y Casemiro que no se siente capaz de jugar este partido contra el Huesca Vamos a jugar con los suplentes Sí, que jueguen los suplentes, tío Que jueguen los suplentes Sigue jugando Villalba Seguimos teniendo a Alba, Casemiro y Courtois En el banquillo de los suplentes Porque no tenemos recambios ahora mismo para ellos Pero bueno, ya hemos fichado jugadores para el filial Poco a poco, pues irán subiendo al primer equipo Y podremos ponerlos ahí en el banquillo Bueno, realmente Lo que nos hace falta es un portero reserva Nos hace falta un lateral reserva Y un medio centro o medio centro defensivo También reserva Haber quedado Vinicius, Mike Cutrone en el penalti Y Ceballos en el tercero Partido cómodo contra el Huesca Y que nos mete ya prácticamente en la siguiente ronda Nos queda el partido de vuelta Que también jugaremos con suplentes porque estamos que he hecho Mi puesto del club, James Rodríguez No es el momento de quejarte No, no es el momento Quiero mirar un momento a ver El partido de Gironas en sábado Este contra el Dinamo que lleva el martes Vamos a avanzar hasta el de Girona Vamos a ver cómo está el equipo titular Cómo está el equipo suplente Y... Decidiremos, decidiremos qué hacer Vamos a echarle un ojo al filial También vamos a aprovechar Y vamos a mirar si hay jugadores interesantes 58 de media tenía ese Y por aquí alguno de 56 Bueno, hay... Alguna cosa, pero no demasiado No tenemos portero aún en el filial Así que habrá que seguir esperando un poco El equipo suplente está bastante tocado Para este partido de Girona Vamos a ir con el titular Vamos a ir con el titular Y... Ahora cuando llegue el Dinamo de Kiev Veremos qué hacemos Yo creo que con el equipo suplente podemos ganar al Dinamo de Kiev Pero también... También es verdad que la Champions está así un poco... Está así un poco complicada la Champions, la verdad No sé cómo... Cómo lo vamos a plantear Key marca, Vallejo también El Barça que está ganando a las palmas Alaba hace el tercero Vamos a golear al Girona Vamos a golear al Girona Y ahora mismo, si el segundo entrenador fuese inteligente Pues sacaría a los jugadores importantes del equipo Pero parece que eso no va a ocurrir Keyn que ha marcado un tercer gol Hat-trick de Harry Kane 5-0 al Girona Oye, muy buen partido Muy buen partido Me ha gustado Vale, y aquí estoy viendo la situación Triple empate Después de la primera vuelta La victoria fuera de casa contra el Dinamo de Kiev Bastante buena Bastante importante Y que nos va a permitir, pues Luchar por el primer puesto Porque si hubiésemos perdido ese partido Se habría complicado bastante Además, también nos ha venido bien que ganase el Salke Para que Basiliano se pusiese con 9 puntos Y ahora mismo Estamos en líderes Con el triple empate Tenemos aquí a Carvajal con corte en la cabeza 3 días Corte en la cabeza 3 días Veremos qué es eso 59 de media Vemos por ahí Vale, 59 de media Y algunos jugadores Este ha bajado bastante en potencial Seguramente lo quitamos ahí En cuanto tengamos más jugadores Ahora mismo no hay prisa por echarlo Vale, pues tenemos aquí el partido contra el Dinamo de Kiev ¿Cómo está el equipo? Está un poco tocado Está un poco tocado No nos vamos aquí a engañar, ¿no? Vamos a ir con suplentes Diréis, es un partido importante de Champions Estás primero pero estás empatado a puntos Sí Sí, es una realidad Pero es que estamos hablando del Dinamo de Kiev Estamos hablando De que yo en este equipo suplente Tengo Vinicius con 85 de media Tengo Cutrone con 84 Aguar 84 84 Pulisys 85 Ceballos también 83 Llorente 85 Driozola Estamos hablando de que es un equipazo Vale, estamos hablando de que es un equipazo Y de que es muy capaz de ganar al Dinamo de Kiev 4-1 Claro, claro, claro Es que este equipo suplente A ver No estábamos arriesgando tanto realmente, ¿vale? Era un partido que podíamos ganar Con este equipo suplente Y que hemos ganado 4-1, joder No podemos pedir mucho más Vale, pues la victoria es buena Y nos toca seguir El Barça que de momento lleva pleno de victoria Nosotros hemos empatado un partido contra Sevilla El resto lo hemos ganado Y vemos que el Barça está a dos puntos Son esos dos puntos El partido contra Sevilla No se, oye Pues el Barça parece aquí que Que no va a fallar nunca Carrojado 86 Isco 91 Castillejo 85 Han bajado muchos jugadores media, ¿no? Por lo que me habéis dicho Y por lo que yo mismo he visto Hay bastantes jugadores a los que les han tocado la media, ¿no? Han hecho cosas raras También en clubes pro hay jugadores a los que les han bajado la media Eh... Les han bajado la media a varios jugadores, ¿no? Le ha bajado la media a James Asensio no pone ningún cambio Pero Asensio tenía 90 de media Eh... Isco aquí pone 92 Y lo de la selección pone 91 No entiendo ¿Y después Carvajal? No sé, no entiendo, eh No entiendo las cosas que hace EA, la verdad Ahora... Ahora hay jugadores con más media, con menos media Es que no entiendo Carvajal aquí pone 87 Y el otro lado pone 86 Mira, yo... No entiendo nada, ¿vale? No... no sé No entiendo nada No entiendo nada Vallejo 82 de media ¿Cómo que Vallejo...? Vallejo tenía 83 también, ¿no? Había subido también 83 Varane creo que también había subido 91 Mira, de verdad, yo no entiendo nada, ¿vale? Yo no entiendo nada de este juego Mmm... Vamos a seguir Y... y no sé Ya se estabilizarán las medias en algún momento Yo... yo es que no sé ya No... no sé Tenemos aquí la convocatoria de la selección, ¿vale? Con Carvajal, Asensio, Ceballos, Odorizola, Isco, Vallejo En la selección española Kane por ahí Eh... Que son internacionales Pulisic es internacional Supongo que la selección de Estados Unidos O no tiene partidos O no sé O ha decidido no convocarlo No lo sé Pero vamos a jugar este partido contra Zaragoza, ¿vale? Último partido Antes del... Parón Antes de este Parón con la selección Y sin más Vamos a ir con nuestro equipo titular Voy a jugar en definitiva Muchos decíais ayer Que... que no sé qué Que ya se nota que ha subido la dificultad Siempre he jugado en definitiva Pero vamos Que si queréis seguir pensando que no juego así Pues nada, seguís pensándolo, tío Ayer perdí En la final con Colombia contra Argentina Por culpa de Handicap, tío Me metió gol de saque Tuvimos varias ocasiones carísimas y no entraron Y al fin y al cabo Porque Argentina es mejor selección que Colombia Es una realidad En fin, vamos a jugar contra Zaragoza Y... Vamos a reventarlo Aquí estamos en la Romareda Eh... No sé, es que tampoco es el estadio oficial Tampoco hay mucho... No hay mucho que ver aquí Es un estadio predeterminado Y nada, vamos a por el partido contra Zaragoza Por otros tres puntos Toma ¡Uff! En la escuadra lo ha puesto Isco, tío Tenemos ahí el primer gol Después de ahí llevar a Russell Alon Con un poco de suerte, quizás No sé Pero se estaba llevando muchos remotes en Zaragoza Y para uno que no lo lleva con nosotros Tampoco vamos a poner aquí a quejarnos ¡Uff! ¡Uff! No ha salido el time finish in bueno Pero el tío de Kane sí que lo era Y marca el segundo gol del partido Vamos al descanso con 0-2, vale En Zaragoza no sé si ha llegado a tirar, la verdad Pero sí que se está llevando bastantes rebotes Y está bastante pesado en Zaragoza Y bueno, de momento ganamos 0-2 Kane también ha bajado de media, tío Es que han bajado todos los jugadores un punto de media, ¿no? Oye, yo no sé qué está tocando, la verdad En estas últimas actualizaciones Pero yo no entiendo nada ¡Bueno! Tiro a 30 metros y casi gol del Zaragoza ¡Qué buena la jugada, joder! ¡Vamos! ¡Es así! ¡Es así, tío! Muy buena la jugada, muy buena la combinación entre James, Isco Y Kane que acaba con el tercer gol ¡Sacamos el partido! Ganamos 0-3 al Zaragoza, ¿vale? Buen partido, buen partido El Zaragoza se ha puesto pesado algunas veces, ¿no? Ha tenido ahí algunas posesiones largas Ha tenido también mucha suerte con los rebotes Pero al final hemos ganado nosotros 0-3 el partido Y bueno, pues eso es lo importante Hay que ver estadísticas El Zaragoza ha llegado Ha llegado, ha tenido algún tiro Pero bueno, no ha conseguido marcar, la verdad Tampoco ha llevado mucho peligro Ha tirado uno al palo, no sé Creo que ha tirado uno al palo Pero el resto, la verdad, sin demasiado peligro Sumamos 3 puntos más Y si el Barça ha pinchado, pues puede que hayamos recortado algo Vamos a hacer el entrenamiento, ¿vale? Seguimos aquí con estos jugadores Y Granero tiene 60 de media Quiere decir esto que podemos mirar ya su potencial Bien Bien La verdad, porque yo ahora mismo no sé qué potencial tenía Antes de subirlo Así que vamos a mirar el potencial de este jugador Lo primero, antes de seguir A ver, ¿dónde está...? ¿Dónde está Granero? Bueno Oye, Granero lo tenemos en el primer equipo No me jodas que Granero está en el final todavía Pues puede ser, ¿eh? Yo pensaba que Granero lo teníamos ya en el primer equipo ¿Es este? ¿Y si es este? ¿Por qué sigue teniendo 59 de media? Creo que es este Lo que no sé es por qué sigue teniendo 59 de media En fin, eh... Ya... Ya lo subiremos Ya lo subiremos Es que ahora, tío, con esta última actualización Yo no entiendo nada ¿Habéis visto? En partido, Kane tenía 89 Isco tenía 91 James tenía... Es que no sé, tío Hay algunos jugadores que las han bajado a la media Hay otros jugadores que siguen teniendo la misma Hay unos jugadores que en partido tienen menos media Eh... No entiendo nada ahora mismo con Ea, eh Yo es que ahora mismo ya con Ea me he perdido completamente Yo ya no sé qué están haciendo Es que no tengo ni idea Es que no tengo ni idea Skriniar se ha recuperado Lo primero que vamos a hacer es ponerlo Y ahora nos centraremos en estos partidos con la selección Que yo creo que vamos a verlos antes de acabar Vamos a poner a Vallejo y... Y es que, de verdad, es que no sé qué está haciendo Ea Es que yo ya me estoy perdiendo completamente, vale, con Ea Ayer también nos bajó En el modo carrera de la Juve nos bajó King De... De 75 a 74 Porque sí, un jugador de 19 años Es que no... No sé, es que ahora mismo estoy perdido Es que estoy completamente perdido Es que no... No sé No entiendo nada No entiendo nada, en serio Voy a mirar un momento Quién es el mejor jugador Vale, Skriniar tiene más resistencia que... Que Varane Así que lo voy a poner ahí Es verdad que Alaba tiene más resistencia Pero bueno, Villalba al final su posición Natural es la de lateral Aunque con esto no solucionamos nada, ¿no? Lo quitamos a un jugador titular Como Alaba Para poner a un jugador titular Como Skriniar No solucionamos nada Pero bueno, ponemos a Villalba Digamos como sustituto de lateral Que es su posición natural Vamos a seguir Y vamos... Es que no sé, llevamos ya más de 30 minutos Venga, vamos a ver este partido contra Grecia, tío Y al final... Y a ver si por lo menos Recortamos algo con la selección española, tío Que ahora mismo estamos bastante mal, eh Grecia está líder Y hay que ganar a Grecia Obligatorio Vamos, y yo espero ganar a Grecia Ha empezado a llover, tío Ha empezado a llover No sé si sonora mucho en el vídeo Espero que no Ha empezado a llover aquí Una tormenta, tío Está cayendo una ahora De repente, tío 3-0 A quien le está cayendo una también Es a Grecia, eh A Grecia le está cayendo también una buena Con ese... Con ese Rodrigo Carvajal, doblete de Asensio 4-0 Suso hace el quinto Y Bélgica está empatando en casa con Finlandia Ese resultado... Ese resultado era bueno para nosotros Joder A ver, también es bueno este resultado Porque Finlandia Que estaba por delante Pierde, vale Tenemos otro partido más Es contra Escocia Ya hemos jugado a la primera vuelta Vale, ya hemos jugado a la primera vuelta Y hemos acabado terceros Terceros con... 3 partidos en casa No me jodas Terceros con 3 partidos en casa Ahora nos queda la segunda vuelta Con 3 partidos fuera Eh... Lo estoy viendo muy mal, eh Ahora mismo estoy viendo esto muy mal Es que estoy viendo esto muy negro Jugamos ahora contra Escocia Y seguramente vamos a ganar a Escocia Pero la cosa no es este partido contra Escocia en casa Esto es lo de menos Es que después de este partido Quedan 4 y 3 fuera Es que el problema es ese Después de este partido quedan 4 Y 3 fuera Solo uno en casa Esta es la cosa muy negra Vamos a jugar con los suplentes contra Escocia Ya lo estoy viendo, vaya Marca Iñaki Williams Hay que ganar a Escocia, eh Suso Marca segundo, venga Parece que vamos a ganar a Escocia Y parece que Bélgica va a ganar a Grecia Parece que Finlandia también está perdiendo Es importante eso, eh Que Grecia y Finlandia pierdan Es muy importante, eh Ya me da igual que Bélgica sea primera del grupo Ya eso me da absolutamente igual Lo importante es que Finlandia y Grecia pierdan Y pierden las dos Y nosotros ganamos Lo que quiere decir que Hemos recortado puntos No hemos recortado puntos al Barça Que ha vuelto a ganar Pero si hemos recortado puntos En esta fase de clasificación para mundial Que se había puesto muy negra, eh Se había puesto muy negra esto Muy negro esto Y de hecho todavía no hay nada de esto, eh Quedan 4 partidos, 3 fuera Vuelvo a repetir Y Grecia está un punto Y Finlandia está 3 Así que... Mucho ojo, mucho ojo a todo eso, vale En fin, lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos De la próxima, cracks Adiós